Ahora viene con la oportunidad, es Castillo, tiene una golpanda al lado izquierdo, intenta el propio disparo el equipo de, en este caso Castillo, pero rebotó en nervo el saquero de los rojinegros del Atlas, una vez más Castillo está, adentro viene la pelota, queda dentro del área, le queda Miller Bolaños, el disparo, y el gol, solo es Quintle, la jugada por parte de Castillo, y al final de cuentas en un par de toques le queda de frente al capitán del equipo, solo es Quintle, y con calma define con el rebate de pierna derecha, más o menos a la altura del punto penal, a mano derecha del guardameta del Atlas, y de esta manera Solos toma la ventaja, el gol de Tijuana para el 1 por 0 al minuto 12. La gran virtud de Miller es que él se acomoda pensando en el rebote, se queda parado, abre un poquito hacia su derecha, espera que se dé la resolución de la jugada, y después resuelve con muchísima propiedad, lo hace como mandan los canales, asegurando para evitar cualquier desaguisado. Y un poquito hay de mérito Edgar López, que lo vemos muy adelantado, más allá de que hoy Miller está como segunda punta, Edgar, al menos en estos primeros 13 minutos muchachos, lo vemos ligeramente atrás de Nahuel Pan, que es el que remata de cabeza ahí con Vargas, que se le encuentra porque se termina encontrando la pelota, y como bien dices Carlos, estaba Miller atrás esperando el rebote, y define muy bien a primer palo. Muy descompuesto Vargas en la salida, sí, 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 vas a ver si me la estrella en lugar de yo ir a taparla, que fue lo que sucedió, pero le quedó a Miller. Pierde la pelota Malcorra, y parecía falta en contra de Nahuel Pan, no le marca, y creo que aquí Ramos ya se enganchó un poquito con Nahuel Pan, sí parecía falta, en el desdoble juega Malcorra, va con Acosta, que es el otro hombre de talento del equipo de Atlas, la pelota dentro del área, cae ahí un jugador rojinegro, limpia la zona de Acosta, viene el disparo, la pelota, final de cuentas, alcanza a cruzar, y se da el empate, el gol del Atlas. Minuto veinte, el equipo rojinegro en los botines de Acosta, verdaderamente hace agua el equipo local en esta última acción, de inicio a las afueras del área, y después de un par de rebotes, alcanza a limpiar la zona, y realizar su disparo, no con muchísima fuerza, pero sí suficiente para limpiar, y evidentemente Matilde Orozco, parecía falta en contra de Torres, ahí hubo una pequeña duda, y después, evidentemente, parece que se alcanza a tocar un jugador de Tijuana, ahí a final de cuentas. Sí, de hecho, se la lleva pegada, me parece que es Clifford, en el afán de querer, de querer, viendo de atrás, patear la pelota para el arquero, o sea, se hace la moción de disparo, el jugador de Acosta, pero parece que la arrastra, Sí, sí, parece, aunque también, ¿sabes qué? No era Fabián Castillo, el que llegó al relevo. No, estaba un poquito más atrás, sabían si era Clifford, pero parte todo de esa jugada de Malcorra, en la que no se señala una supuesta falta. Con Agüel Pano, hubiéramos estado en el torneo pasado, muchachos, ya lo hubieran revisado, y estuviéramos todavía ahí con el VAR, porque así nos acostumbraban en estos juegos de Xolos, después viene esa pelota, ¿no?, para la llegada de Acosta, pareció un penal sobre Torres, que al quedarle la pelota de nueva cuenta a Acosta de frente, pues el árbitro le da la ventaja. Atlas con muy poquito, muy poquito. Que tiene sí mérito ahí Torres, porque sí se quita un defensa, hace un enganche hacia adentro, y completamente le rompió ahí, básicamente, la cintura, y después vino esa sección, donde llega el jugador, este, donde llega el jugador, y entre que dispara Acosta, o bien el jugador de Tijuana, y pues sí, este, diríamos que los dos, no con mucho, pero ya tenemos un par de goles. Estaba parado justo donde Hugo Nervo hizo por la misma, y se quedó Ian Torres, sale jugando para el conjunto, atlista, pelota desordenada, hasta los dominios, que tiene Jonathan Orozco, que en Cerbero, ex Santos Laguna, ahora titular del conjunto de Xolo, escuintlas de caliente. Ya estamos llegando a los primeros cinco minutos de juego, y aquí hay peligro, puede haber situación, buscaban a Nahuel Paul, la pelota hacia atrás, el disparo, ¡Gol! ¡Gol de Xolos! Y es, parece Jordi Cortizo, el que trae, el mono, lo trae desde la banca, y Tony dice, es perengano, y Jordi levanta la mano, y le dice, ¡No, Tony, soy yo! Y anota el tanto, que pone adelante el equipo de Tijuana, Xolos 2, Atlas 1. Por aquí viene Miller, ¿no? O sea, primero ahí, como que recuperando la pelota, y después... Con la asistencia, ¿no? Sí, digo, ya sé que va a explotar el Twitter de Carlos en cualquier momento, pero bueno, sí es una muy buena jugada aquí de Miller recuperando, y después, ahí bien, en un tiempito parecía que perdía, qué bueno que se incorpora Jordi, porque es el que queda solo después de que Nahuel Pan jala la marca y el arquero se vence, y simplemente tiene que empujar 2 a 1 Xolos, lo decía Anwar, empezaron bravos, ahora ver si lo mantiene, ¿no? Porque yo no sé si esta película va a ser similar al primer tiempo. Caral, bien, ¿no? Digo, dentro de lo que acabe... No, no, pues se ajustó en lo que saltó de inmediato, ¿no, Carlos? Que era que no había, pues, realmente funcionado mucho este jugador López, y mete a Cortizo, que llega con esa enorme expectativa. Y ahí viene otra vez el cuadro de Xolos para el punto de la izquierda, ¡Viene el disparo! ¡La pelota se pasea! Estaba buscando incrustarse en la horquilla del segundo palo, hizo un extraño la pelota, como que iba metiéndose ante la intentora que realizaba, ¿quién fue el que intentó el disparo? Me parece que era... Creo que era Paolo Irizar, ¿no? Irizar, sí, exactamente, y lo hizo con muchísima intención. La pelota salió apenas afuera, viene otra vez la oportunidad, viene el brinco... ¡Gol! ¡Gol de Xolos! ¡Es el tercero cuando la pelota salió rebotada! Xolos no la da por perdida, va a la busca, trata de quedarse con ella. La estaban precisamente tocando con suavidad, tratando de encontrar ese gol, que fue el que definiera el marcador de manera final, y el que toca para quedarse con la pelota fue precisamente Rivera, sobre la salida y la presencia del arquero Vargas, que levanta tímidamente los brazos, pero le echó mucha cabeza, y el gol, el gol vale cuenta para el tercero del equipo fronterizo. De excelente definición, la alcanza a recibir de pecho, pedían mano los jugadores del Atlas, y simplemente la puntea techando al arquero, así que, pues un gran debut para Pablo Guede como director técnico, y aquí lo que más me duele es que yo había dicho 3 a 1 Tijuana, pero porque Carlos me copió el resultado, lo cambié a 3 a 0. ¡Oh, qué la... ¿Y yo qué? Terrible, afectando mis pronósticos. ¡Eh, eh, pues ahí está el 3! Bueno, fue un buen inicio, sin duda alguna, para Tijuana, este, la intensidad está ahí, se plasma la idea que tiene Guede, algunos de los elementos importantes, y se consume entonces el triunfo, un buen inicio, Carlos había que ganar, como sea, pero fue más que como sea, se mostró alguna idea, y es un excelente inicio, pues un buen inicio para Xolos en su cancha al derrotar al Atlas.